Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta ventana del Braserillo de Teletoledo donde cada semana ustedes pueden echar un vistazo a la actualidad en forma de tertulia, de debate Les presento ya a los invitados que nos van a ayudar a analizar la actualidad, lo que pasa a nuestro alrededor Ya saben que la opinión en este tiempo de televisión está formada por representantes de partidos políticos, periodistas, analistas e incluso ciudadanos de a pie como es el caso de don José Luis Gascon Muy buenas noches, bienvenido Buenas noches A su lado está Julio Comendador que representa a Ciudadanos en esta tertulia, muy buenas noches Julio Buenas noches Jesús También saludo por primera vez, yo coincido con él por primera vez aquí en esta tertulia del Braselillo con Jaime Alonso es diputado nacional, pero es de Toledo, es de una localidad muy cercana Jaime, buenas noches, bienvenido Hola, muy buenas noches ¿Qué localidad es? De Fuensalida Fuensalida, sí señor Ahí tenemos bastantes tertulianos aquí ocupando desde Fuensalida este señor No del palacio de Fuensalida, de Fuensalida a Toledo El lugar de los calzados Don Iyaki Arrazki, buenas noches, bienvenido Muy buenas noches Representa a Podemos, tiene muchas cosas que contarnos hoy Muchas, muchas y además de cerca de Fuensalida, chozas de canales Sí señor, siempre le van a hacer hijo de predilecto algún día porque no habrá mucho Y un talaverano, aunque de adopción de muchos años, José Miguel Camacho Diputado nacional, Partido Socialista Obrero Español, aquí representado con él Buenas noches José Miguel Buenas noches Jesús Bueno, vamos a empezar por lo que se ha cumplido Un año del referéndum ilegal que se produjo el 1 de octubre en Cataluña Y el aniversario no ha podido ser peor Ayer las calles de Barcelona y de estas localidades catalanas, de otras localidades catalanas Fueron ocupadas por manifestantes que siguen subiendo Cada día un punto de violencia, un punto de presión Arrancaron, por ejemplo, la bandera de España de la delegación del gobierno catalán Conflictos, como pueden ver en esas imágenes, muchos incidentes Miles de personas al grito de independencia y república Celebraron lo que se denomina el 1 o 1 de octubre Con un presidente Torra anclado en lo mismo, en la presión también Por ejemplo, al gobierno Esta misma mañana ha dicho que si no cambian las cosas En cuanto a presos políticos, o políticos presos, mejor dicho Ellos utilizan siempre ese término de presos políticos Bueno, pues el señor Sánchez lo va a tener difícil en cuanto al voto de los presupuestos En la misma tararita está, de hace un año Quieren irse de España Otros ciudadanos totalmente pacíficos ocuparon ayer muchas calles del país Pero de una forma mucho más pacífica Por un asunto mucho más digno y en el que no hay discrepancias Las pensiones Ayer 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores Y también fue la jornada elegida para movilizarse Para que se les escuche una reivindicación Que lleva mucho tiempo sobre la mesa del gobierno Pensiones dignas como un derecho fundamental de la Constitución Era un tema que no pudimos desarrollar la semana pasada Y que tiene que ver con ese pacto social Para que exista sobre todo igualdad entre todos los ciudadanos La Ley de Garantías Ciudadanas Que promueve la formación Podemos en Castilla-La Mancha Está en fase embrionaria Muy avanzada y pretende ser una herramienta de ayuda Para los habitantes de la región más necesitados Hablamos en la edición anterior del Braserillo De las primarias del Partido Popular en la región Para elegir un líder Y ya lo sabemos, será Francisco Núñez El alcalde de Almanza Que renunciaba a su cargo el pasado viernes Como alcalde para dedicarse en cuerpo y alma Al Partido Popular de la región Es el elegido por una insultante mayoría de afiliados Para ser el líder del PP en la región Pero empecemos por lo que de nuevo está en boca de todo el mundo Que ocupa todos los informativos Las portadas, las emisoras de radio Las portadas de los periódicos, los digitales Y que no es otra cosa que Cataluña Ayer lunes 1 de octubre se cumplió un año De aquel referéndum ilegal Por eso están en la cárcel políticos presos Por no cumplir las leyes Y saltarse absolutamente todas las barreras legales Y que nadie puede saltarse Nadie puede tampoco Porque le apetezca decidir Realizar una votación Si no es por cauces legales y democráticos Y es lo que sigue impidiendo Un referéndum Y a un año tenemos un panorama En las calles catalanas José Miguel Camacho De incidentes, de mucha tensión De mucha presión De manifestaciones Y de políticos y representantes Desde el gobierno catalán Por cierto Hoy ha sido detenido el presidente De la diputación de Lérida Por presuntamente corrupción Este era del partido de Puyol Decía Representantes políticos De varias formaciones E ideologías distintas Que buscan lo mismo Señor Camacho La secesión En fin Que Cataluña es el epicentro De la actualidad Un año después Y quiero saber Qué opinan todos ustedes Empiezo por Por el partido socialista Bueno, yo creo que Ayer lo que ocurrió En Cataluña Es evidentemente muy grave Yo creo que todos Hemos visto las Las imágenes Nadie que tenga Yo creo que Dos dedos de frente Puede apoyar O puede justificar Lo que ahí ocurrió Además ayer ocurrió Algo que es novedoso Y que yo creo que Demuestra incluso La gravedad De la situación Que hay en estos momentos En Cataluña Y es que ayer Independentistas en la calle Atacaron O intentaron atacar O increparon A independentistas Que estaban en los despachos Esa situación No se había producido Nunca Hasta ayer Y eso también demuestra Que dentro del independentismo En Cataluña Está empezando a haber Una ruptura Que no sabemos A dónde nos va A conducir La solución Para esto Pues yo creo que Cualquiera de los que estamos aquí O cualquiera que esté fuera de aquí Que nos esté viendo Si tuviéramos esa varita mágica Evidentemente La pondríamos encima de la mesa Es complicado Es complicado Porque hemos llegado A una situación Donde No digo ya la marcha atrás Pero sí Encontrar una solución Es muy difícil Por mucho que se hable De aplicaciones del 155 O de otra serie de medidas Que en estos momentos Tanto el Partido Popular Como Ciudadanos Están poniendo encima de la mesa Y creo que esa no es la solución En estos momentos Creo que llegamos a un punto De casi no retorno Pero ese retorno Hay que buscarle Hay que buscarle A través del diálogo Y del acuerdo Evidentemente Sin ceder A determinadas cuestiones Porque todo hay que hacerlo Evidentemente Dentro de lo que es la ley Dentro de la Constitución española Eso es lo que se pregunta Hoy tenemos aquí A dos diputados nacionales Jaime Alorso del Partido Popular José Miguel Camacho Del Partido Socialista Están hoy aquí Representando A sus dos partidos mayoritarios Pero es que Torra Dijo ayer Que retirará el apoyo a Sánchez Si no plantea Un referéndum en un mes Lo ha vuelto a recordar Es una presión Ustedes Tanto Jaime Como José Miguel Van a votar Esos presupuestos Es una presión Es un chantaje En toda regla Pero la gente Que estamos en política También tenemos que saber Aguantar Determinadas Parrafadas Que se suelen decir En público Ayer El señor Torra Yo creo que Se pasó Como se suele decir En términos coloquiales Más de tres pueblos Y más de cuatro Animando a los CDR Precisamente A que El comportamiento Fuera incluso más duro Del que estaban teniendo En esos momentos Habíamos visto en el día de antes Atacar A los mosos Y yo creo que Ese tipo de De planteamientos Que hace el señor Torra No ayudan en nada A encontrar una Una solución Que Le lanza el hordago Al presidente del gobierno De que en un mes Tiene que estar Puesto encima de la mesa El referéndum Bueno Pues son palabras De señor Torra Que evidentemente No van a tener Una respuesta positiva Eso se lo garantizo Vamos brevemente Ya les pido Breve a todos Aunque José Miguel Se ha extendido CDR Cuando habla de CDR José Miguel Camacho Cuando estamos Oyendo hablar Todos los días de CDR Es el comité de defensa De la república No hay ningún CD Ni ningún modelo De vehículo Jaime Alonso Que usted también está En ese brete De votar los presupuestos Y que se encontrará Partido Popular Bueno ¿Qué piensan? ¿Cuál es el alma Ahora mismo Del Partido Popular? El sentimiento Las sensaciones Que se tienen Un año después Que seguimos En la misma encruzijada A ver Coincido con José Miguel En que lo que pasó Ayer en Cataluña Es algo muy grave Está claro que es muy grave Pero por ser grave Yo creo que Los partidos políticos Sobre todo Los partidos Constitucionalistas Tenemos que dar Un paso al frente Tenemos que estar A la altura Se espera también Del gobierno de España Que esté A la altura De las circunstancias El señor Sánchez Es el presidente De todos los españoles Ayer no hubo Ni una sola referencia Por parte del gobierno A nada Relativo Al 1 de octubre Y lo que estaba pasando Como ha dicho Bien José Miguel Era muy grave Estábamos viendo Todos los españoles En televisión Como manifestantes Usando todo tipo De violencia Intentaban asaltar El parlamento Y por parte De la delegada Del gobierno En Cataluña Ni por parte De ningún ministro Ni por parte De nadie Del gobierno De este país Se decía nada Y la única respuesta Que ha habido En el día de hoy Ha sido un tweet Del presidente Del gobierno Hombre Yo creo Que no puede Haber una ausencia Del Estado En Cataluña Es evidente Que algo hay que hacer La solución Coincido con José Miguel Que no es sencilla Pero El esconderse Es seguro Que no es la solución En España Hay un Estado Y ese Estado Tiene que estar representado En todas las comunidades autónomas Y Cataluña Es una comunidades autónomas Más dentro del Estado Y es evidente Que necesitamos Un gobierno fuerte Que tome Las decisiones Oportunas Y no se puede Encasular En base A estos socios Que ha encontrado Para alcanzar El gobierno El presidente Sánchez Para dejar Hacer En Cataluña A ver Señor comendador No de Ocaña Sino de Ciudadanos Señor Julio Comendador Bueno Por recapitular un poco Estas situaciones tensas Vienen también del domingo Cuando hubo esta manifestación Totalmente Pacífica De los policías Y guardias civiles Que exigían Una equiparación salarial Y estos CDR Que ya se ha explicado Las siglas Fueron contra ellos Todo el día de ayer El señor Torra Impulsando Incluso Estos Comités de Defensa De la República Con verbos como Apretad Seguir ahí Y en este sentido Nos encontramos Que por un lado Impunidad absoluta A día de hoy No conocemos Ningún arresto Aparte De todas las imágenes Que hemos visto Aparece El señor Avalos Ministro de Fomento Bueno Ya hablaremos Otra vez De la gestión Ministro de Fomento Que aquí El señor Camacho Nos tendrá que contar Muchas cosas Porque Talavera Está muy perjudicada Con este tema Del tren convencional Y demás Hago el paréntesis Porque le hemos visto Al señor Camacho En tiempos A Vamos a Cataluña Y luego vamos con esa parte De la región Que está un poco separada El señor Avalos Que está la vera El señor Avalos Cuando quiera hablamos Que es mi gremio El señor Avalos Aparte de ser Ministro de Fomento Es el secretario De la organización Del PSOE Y ayer Como secretario De la organización Del PSOE El hombre Totalmente normalizó La situación Dijo incluso Alentando a los periodistas Con esta táctica Que tiene ahora el gobierno De meterse con los periodistas Que a ver si va a ser Esto un fake news Esto que están diciendo Ustedes de la violencia Y demás Como dice mi compañero Del partido popular Nos hemos despertado Con un tuit de Sánchez Porque anoche se acostó Sánchez con un tuit Hablando de las municipales De las autonómicas En un 1 de octubre El PSOE Totalmente perdido Recordándonos Al peor Rajoy Este de hablar de diálogo 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 Incluso esta mañana La ministra Celal A portavoz del gobierno Todavía hablaba otra vez De estas situaciones Como asumibles Es un total de barajuste Y no sé qué más Tiene que pasar Para que el gobierno Tome cartas en el asunto Bueno Estamos en un programa Más o menos local Provincial Pero siempre pedimos La opinión Sobre los asuntos de interés A todos los contortulos Que vienen ¿Por qué? Porque me lo dice muchas veces Por la calle Es que queremos saber Lo que piensan Porque es que también Incluso No sé si están todos de acuerdo Que el señor Gascon Que influye Lo que decidan los partidos En la política municipal Y local y provincial Por supuesto que influye Y que ya estamos hartos De tanta tontería Tanta tontería Como se tiene en este país Vale Espera un momentito Gascon Simplemente No me dejáis expresarme Sí, sí, no No me dejaste Y te digo lo que piensa La calle Y luego ya Es que le dejo Para que usted se playe Lo que quiera A ver si le interesa esto Señor Gascon ¿Cuál es la posición de Podemos En todo esto de Cataluña? Nosotros como siempre Intentamos poner sentido común En todas estas cosas Porque estamos viendo Que la gente Se está echando un poco Al monte En sus posturas Yo creo que la estrategia De la represión Fracasó el año pasado Y está fracasando Este año también Creo que algunas cosas Vienen de antiguo Y por ejemplo El año pasado Su majestad El rey Se puso a liderar Algunas cosas Para mí Indefendibles Como fue Bueno Por ellos Sí, sí, sí O sea Un rey Que iba diciendo Por ellos Y dando cobertura A la violencia policial Y legitimando La escalada judicial Etcétera, etcétera Bueno, pues está muy bien Que cada uno puede opinar Lo que quiera Y ahora Concretamente Y lo decía Hace un momento Nuestro compañero En su postura Que ha quedado aquí clara Pues es un poco también Echar gasolina al fuego Porque Casado Casado Que en este momento Pues es vuestro Vuestro líder carismático Hablado de ilegalizar Los partidos independentistas Esto es una locura Una auténtica locura O sea Y no hay responsabilidad Si me permites terminar Con todo cariño Si me permites terminar Ilegalizar a millones de personas Bueno Pues eso es una tontería Bueno La pregunta de Iñaki era ¿Cuál es la posición de Podemos? Esto me ha salido con el rey No, no Aquí sale otro con Calavera De la reina Casado Tú me has escuchado correctamente Y yo no he hablado solo La posición de Podemos Porque La posición de Podemos Es lo de siempre Pero se alinea Es el referéndum Pero Podemos-Cataluña Escúchame 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 Que estamos en Castilla-La Mancha Podemos-Castilla-La Mancha Y Podemos Lo que tenemos claro Desde el principio Y también en Cataluña Es que queremos Un referéndum impactado Que eso es lo lógico En un país plurinacional Es lo que le iba a decir El dirigente máximo Del partido del compañero Pedro Sánchez Hizo su campaña Reconociéndole la plurinacionalidad Es decir Nadie discute eso Salvo, claro Casado y Ciudadano Ahora mismo Los dos montaraces Que estamos en Castilla-La Mancha Lo sé Pero que entonces ¿Eso qué quiere decir? Que Podemos en Cataluña En un partido En Castilla-La Mancha Dice lo mismo Podemos alinear La noticia que está En todos los digitales Es Podemos-Cataluña Se alinea con los separatistas Pidiendo un referéndum Lo que usted dice Y la libertad Muchos medios de comunicación Luego le paso la lista entera No, porque sabía Que me lo iba a preguntar No, pero ayer Podemos que ayer me ha pedido Ayer lunes Que cuando se cumple un año Del 1 de octubre El mundo Y el diario punto es Por ejemplo Son totalmente Celebrar un referéndum Pactado Como dice Y vinculante Que permita un nuevo Encaje de Cataluña Dentro del Estado Según un comunicado En el que se declaran Fuerza plurinacional Y no independentista ¿Y dónde está entonces La contradicción Jesús? O sea que usted Persigue el referéndum Naturalmente Señor Gascon La llave de la tele Son suyas Adelante Y la cámara suya Yo pienso No es que pienses Que oigo a la gente En la calle Y la opinión Que tenemos La inmensa mayoría Es que esto Se ha salido de madre Y que no se puede permitir Ni un minuto más Ni un minuto más Por parte de nuestros políticos El desmadre Que está ocurriendo En Cataluña El año pasado Declararon Que es gordísimo La independencia No es que hubo Sino que se declaró Una independencia Y se acusó A las fuerzas De orden público El uso de la fuerza Al año Sus fuerzas Hacen lo mismo Que hicieron Las nacionales Nadie ha dicho Nada al respecto Aquellos eran unos cafres Y estos no son cafres Aquello era Y esto es Nada 36 mozos Heridos Y ningún detenido Que me lo expliquen Esta mañana he oído Porque me gusta Oír y ver Y tener mi opinión Sin que nadie Me la tenga que meter Al consejero De Interior De Cataluña Era vergonzoso Venía a decir Que no ha pasado nada Que vamos Normal O sea Que normal Que asalten un parlamento Que es la máxima institución Que tengan que salir La señora Rimada Y otros políticos Todos custodiados Tirándole de todo Como la vez aquella Del helicóptero Y aquí en este país No pasa nada Vamos a dejarnos De tonterías Y usted que haría Si tuviera el poder Que que haría Diálogo no quieren No quieren diálogo No quieren diálogo Se les está ofreciendo diálogo De todas las formas posibles 40 años Y por ese diálogo Y en base a eso Se les ha dado Lo que a nadie Se les ha dado Y se les ha permitido Lo que a nadie Se les ha permitido Y entonces Estamos en un punto Que aquí Mis amigos políticos Tendrán que ver Cómo salen Pero la salida No es tampoco El referéndum Esa la pregunta Porque mañana Van a tener referéndum Y sacarán otra cosa Porque como aquí Hay unos intereses Que hay que decirlo A la gente Y que se enteren bien Unos intereses económicos Bestiales Porque si no lo sabéis Os lo cuento yo Hay una balsa de petróleo En el Mediterráneo Pegado a Cataluña Más que en Arabia Saudí Y ellos van persiguiendo Su autonomía Si no, no estaban ahí Esto no había habido Yo, lo del petróleo Vamos a ver Sí, sí, sí Vamos a ver Y luego Y luego otra de gas Más congada A ver, señor Camacho Es lo que se pregunta A la calle Porque José Lugascon Es un jubilado Una persona que Jubilado Y representante vecinal Durante 17 años Y representa A los vecinos Segundo barrio Más importante De Toledo Por cierto Eso es lo que dice la gente ¿Qué va a pasar con esto? Porque cada día Hay un punto más Como he dicho antes De presión Un punto más De tensión ¿Cómo puede terminar esto? Vamos a ver La gente es normal Que se pregunte ¿Qué va a ocurrir? Se pregunte y se preocupe Que la gente está preocupada Efectivamente Y por lo tanto Y por lo tanto es normal Lo que no es muy lógico Es que estemos aquí sentados Representantes De cuatro partidos políticos Y no por hacer La pelota Que mi compañero De Podemos Pero es el único Que tiene algo muy claro Que ponen encima de la mesa Con lo que yo no coincido Por cierto Pero lo pone Porque el representante Del Partido Popular Decía que hay que tomar cartas En el asunto ¿Qué cartas son? ¿Qué es lo que plantea Del Partido Popular? Me imagino que será La aplicación del 155 otra vez Y ahora hablamos de eso O un desmadre Que no se puede permitir Que decía el representante De Ciudadanos ¿Pero qué hacemos? ¿El 155 otra vez? ¿O volvemos otra vez A lo que ocurrió El día 1 de octubre Del año pasado Con la operación Copérnico Que costó 87 millones de euros? Y todos sabemos lo que pasó 87 millones de euros Un referéndum Para hacer el ridículo ¿Vinculante? No, no, no ¿Cuántos miles De independentistas más? Pero bastantes más Bastantes más Hombre, claro que sí Bastantes más Con este tipo Al final Al final Lo que hay Es más independiente La campaña De dice Por favor El Partido Socialista No está de acuerdo Con lo del referéndum Que el referéndum Miculante Porque no está contemplado En la ley Por lo tanto Y por lo tanto Ni pactado No está permitido En la ley Un referéndum De autodeterminación Como se plantea Ahora mismo Por parte Del gobierno De Torra Porque se abre una espita No, no, no Porque se abre una espita Es que no lo permite La ley Y el Partido Socialista Lo que no va a hacer Es saltarse la ley A la autoridad Lo que sí No, el PSOE No, el PSOE Lo podríamos cambiar Entre todos Pero desde luego Sería lo único país Sería el único país Democrático moderno Que tiene dentro de su normativa La autodeterminación Por lo tanto Yo creo Que nosotros hemos hecho Una propuesta Que probablemente La hemos publicitado Poco Que es muy clara Y muy rotunda Que es el tema Del Estatuto de Autonomía De Cataluña Y vamos a centrarnos En eso Y vamos a someterlo Eso sí que hay que someterlo A la votación Pero a la votación De todos Porque el Estatuto de Autonomía Que está en vigor En estos momentos No fue votado Por el pueblo de Cataluña Y ese es uno de los problemas Y de eso sabe mucho El Partido Popular A ver qué dice El Partido Popular Jaime Alonso Mira Muy brevemente Y además de manera Clara y concisa La solución a día de hoy En Cataluña Se ha intentado Por todos los medios Dialogar Pero con aquellos Que no quieren dialogar Es prácticamente imposible A día de hoy Solo hay una manera Para intentar Normalizar la situación Y eso es La aplicación del 155 De una manera Además Más larga en el tiempo Y necesitamos Y el Partido Popular Le brinda Ese apoyo Al Partido Socialista Que ahora El que ostenta el poder Para que pueda aplicarla Con total libertad Y no un 155 sesgado Pensando exclusivamente En el interés político De unas elecciones inmediatas O del interés De no tocar La televisión catalana Y demás Tenemos un problema Y muy rápido Tenemos un problema También de formas Y de imagen Y tenemos un problema En el gobierno nacional Y en Castilla-La Mancha Yo me traía unas imágenes Que conviene Y seguro que a Ñaki Pues no le importan Pero creo que en Castilla-La Mancha Si tenemos un problema Tenemos un problema Cuando hay políticos Que están en el gobierno De Castilla-La Mancha Que están apoyando A los independentistas Apoyándolos claramente Castellano-manchegos Estas imágenes Esto es tumbativo Para un castellano-manchego A ver Esta es una imagen De un diario Que dice Periodista digital García Page Se abraza al vicepresidente Independentista de Castilla-La Mancha Con una fotografía de Page Esto ¿El de periódicos Es el que ayer hablaba De cómo se viste a la vicepresidenta? Esto Que un vicepresidente Del gobierno de Castilla-La Mancha Muestre su apoyo A independentistas A golpistas Esto Que pasó el año pasado Esa es la interpretación Que tú haces De una foto estática Donde veo Que está con la alcaldesa De la estrona Esto Esto pasó el año pasado Donde en pleno proceso El vicepresidente De Castilla-La Mancha Se fue a apoyar A un gobierno Que estaba dando Un golpe de Estado Entonces Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Que Podemos Quiera apoyar A los independentistas Lo entiendo Pero a Castilla-La Mancha Y al gobierno De Emiliano García Page Le hace un flaco favor A Castilla-La Mancha Y al gobierno actual No, simplemente Que él sabe como yo Que las fotos Lo que identifica Una foto es el pie Es una noticia Es una noticia No, no, pero perdona La noticia que yo estoy viendo hoy Es a José García Molina Abrazado a Ada Colau Que es alcaldesa Yo creo que ahí No hay ningún problema En septiembre del 17 Y en el otro En pleno proceso En septiembre del 17 Hace un año En el otro No veo bien El titular Creo que es ¿Qué diario es? Castilla-La Mancha Para que se abraza El vicepresidente Independiente ¿Qué diario es el de la derecha? Que no veo la cabecera Periodista digital Ah, vale No es el mismo Del que ayer salió Con la ropa Que viste María Díaz Pero tampoco podemos juzgar No, no, no Que la culpa De periodista A lo mejor Niñaki Niñaki La culpa De periodista No te gusta Perdona Simplemente lo que digo Es que me parece Que tú puedes hacer Todo lo que tú quieras Pero una foto No puedes tú interpretarla Porque todos los políticos Tenemos la obligación De hablar hasta con el demonio Terminamos Terminamos Y si quieres Te pongo el ejemplo Y antes Julio Comendador Que Ciudadanos Recordamos Ciudadanos fue La fuerza política Que ganó Las elecciones Las últimas Las enésimas elecciones Por cual vamos en Cataluña Que ganó Y luego con el pacto De separatistas Antes veamos las imágenes De mi compañera Inés Arrimadas Sufriendo ayer También estos Estos Valientes Y como decimos Impunidad absoluta Para estos De CDR Muy sencillo Qué pena Que el PSOE Ha abandonado El sentido de Estado El problema es Las mochilas que lleva Está clarísimo Recordar el último braserillo Que estuve aquí Antes del verano Que el señor Mora Nos decía No tenemos ningún acuerdo Con los independentistas Para este gobierno Con 84 diputados Era algo que no se creía nadie A lo mejor es que no tienen un acuerdo Tenían varios Porque es tan sencillo Como echar la vista atrás Cuando una situación de urgencia El 1 de octubre El año pasado El PSOE Puso la carne en el asador Hizo un pacto de Estado Para el 155 Y ahora Recibiendo Recibiendo Al señor Torra Con el rocito amarillo En la Moncloa Y en vez de decirle Está faltando respeto A todos los españoles Con ese lazo Le dice Venga Que te enseño Los jardines De la Moncloa De verdad Hemos perdido Toda la La Muy sencillo Ciudadanos Para que Sánchez Nos diga De que lado está Porque aquí Nos estamos jugando mucho Y por mucho que intenten Normalizar la situación Esto no es nada normal Es algo muy extraordinario Ojo No quiero dejarlo en el aire He dicho que Inés Arrimadas Es valiente No La gente del PSOE De Cataluña Es muy valiente Los que no piensan Como 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 estos violentos La gente del Partido Popular Es muy valiente La gente de Podemos También es muy valiente El 50% largo De catalanes Que no piensan Como este señor Torra Bueno Una gran cantidad Porque este señor Solo gobierna para una parte Y digo yo Cuando se dedica la policía A todo esto Porque este señor dijo ayer Que iba a tener Que hay que estar más en la calle Que tiene que evolucionar La protesta Gascon Y digo Y entonces la policía Cuando va Porque va a desproteger A los ciudadanos Terminemos con Cataluña Perdón Terminemos con el asunto De Cataluña Me gustaría que viene Es muy claro Adelante No estoy de acuerdo Que se hubiera que aplicar En absoluto Ni la gente De la calle Tampoco Ningún 155 Ni 156 Ni nada Sino que hubiera habido Un diálogo Y se hubiera reconducido El tema catalán En su tiempo y hora Que no se hizo Por lo que fuera Pero no se hizo No hace poco Hay que Remontarse Mucho más atrás Pero bueno Eso ya Es agua pasada Que no mueve Pero que Por desgracia Nos guste o no Se va a reconducir Con la aplicación A través del 155 Y si no ya lo veremos Dice el señor Camacho Que habría que leerse El artículo 155 De la constitución ¿Cuál es el paro Que más le interesa Lo aprobaron? Tenemos que ir a publicidad En un momento De más emergencia Cuando no tienen Las mochilas Que tienen Julio déjale Déjale por favor Y terminamos ya Con este loco Ha cambiado Venga vale Claro que ha cambiado Que resolución ha habido Si una comunidad autónoma No cumpliere Las obligaciones Que la constitución U otras leyes Le impongan O actuar De forma Que atente Gravemente Al interés general De España El gobierno Previo requerimiento Al presidente De la comunidad autónoma Y en el caso De no ser atendido Con la aprobación Por mayoría absoluta Del senado Podrá adoptar Las medidas necesarias Para obligar a aquella Al cumplimiento De dichas obligaciones Cogemos todas las declaraciones Del señor Torra Todas Y cada vez que habrá José Miguel José Miguel Ahora gobernamos A base de declaraciones En los precios No, no Eso es otra cosa Ojalá hubiera habido El parámetro Que se puede volver a interpretar Lo que se aprobó hace un año José Miguel Que era ilegal Hace un año Sigue siendo igual de ilegal Y como es verdad Que se aplicó el 155 Y se convocaron a elecciones A día de hoy En base a lo que se aprobó Hace un año Se puede volver a aplicar El 155 Estamos fuera Estamos en un círculo Terano Perdón José Miguel Porque hubo elecciones después Tenemos que abordar Otros asuntos Aquí en el Braserillo Vamos a hacer una pausa En definitiva Bueno La verdad que sí Que estamos todos de acuerdo En el que El artículo 155 No se ha cumplido En su mayoría Pero también Como dice José Miguel Le ha subrayado Cualquier comunidad autónoma Que atente O cualquier territorio Que atente O que no O que no Se siga por los cauces legales Que no cumple las normas Las ha cumplido Cada vez que abre la boca El señor Puigdemont las cumplió No, no, no Pero es que para eso Se aplicó el 155 Por eso precisamente Se puso en marcha el 155 Pero si es que no El Parlamento El Parlamento No está actuando No ha habido ninguna aprobación Por lo que sea Por los motivos que sean Pero no ha habido Ningún Ni un solo acuerdo Por parte del Parlamento Que haya que llevar Al Tribunal Constitucional Ni uno Solución Como decía Los vecinos La gente de la calle Quiere soluciones a este asunto Y sobre todo Lo que hay que hacer Es tener Mucha sangre fría Caliente está el braserillo A vuelta de pausa Abordamos A los pensionistas Y las pensiones Vamos a hablar De los pensionistas Seguimos en el descanso Hablando Y debatiendo Aquí nuestros Los celos Y yo Y yo también Dice el señor Gascon Que es pensionista Tengo 66 años Iñaki Usted es pensionista también Yo soy dotero Yo soy de hoteles Y el señor Camacho también Y el señor Alonso también Y el señor Comendador Todos somos pensionistas Todos somos pensionistas ¿Pensionistas? Todos Sí, sí, sí Porque todos cotizamos Como esta gente Bueno, la mayoría Yo me siento ya pensionista Fíjese Porque una vez que ya cotiza Uno, pues yo creo que ya Tenemos derecho Como piden, por ejemplo Los sindicatos O los pensionistas A un derecho fundamental De la Constitución Por cierto Los pensionistas Como decía Al comienzo del programa Han vuelto a la calle Y si no Se les soluciona pronto El asunto de la seguridad En sus pensiones Pues se verán Pues eso En la calle Porque los pensionistas Las viudas Los viudos Después de cotizar Muchos de ellos Tantos años Están viendo En peligro Ese derecho adquirido De una pensión digna Para disfrutar En su jubilación Ayer fue Ayer fue 1 de octubre Y coincidiendo Con el Día Internacional De las Personas Mayores Y volviendo a Cataluña Nuestro realizador Ricardo Barreda Nos va a poner Esa imagen Fíjense En esa imagen Es una carretera De un pueblo Concretamente De Cataluña Son las enfermeras Ven a la derecha De sus imágenes De una residencia Del pueblo barcelonés De Stani O Stani Que sacaron Ayer Día 1 de octubre A la calle A varios ancianos En silla de ruedas Para cortar la carretera C59 Con motivo Del 1 de octubre Se trata de la vía Que comunica El Valles Oriental Con la comarca Del Moyanés Como pueden ver En la fotografía Alrededor de unos 25 ancianos Optogenarios Que están posando En silla de ruedas Junto a la bandera De Cataluña Colocados Por las enfermeras De la residencia Que entre risas Pues fotografiaban Con su móvil De la escena Esta imagen Se ha publicado En muchos digitales En muchos medios De comunicación Julio Comendador Yo me parece Lamentable Ayer era el Día Internacional De las personas mayores 1 de octubre Y así lo celebraron Cortando esa carretera Es una pena Son estos casos De utilizar A las personas mayores Como a los niños Se utiliza a veces Que ya lo vimos También en el pasado 1 de octubre El año pasado Con padres Que iban a votar Con los niños Aquí vemos estas imágenes Que bueno Que no deja de ser Este populismo Que el populismo Engloba también Eso La utilización De los más desfavorecidos Cabacho Sin comentario Si El mejor comentario Es no hacerlo Pero vamos En principio Lo que me da Es auténtica vergüenza Ver eso Simplemente La sin razón Del independentismo Es que es utilizar Cualquier medio Y estamos usando A la gente mayor Gente indefensa Ahí Que les han colocado Porque es que no hay voluntad Encima Les han colocado A las propias enfermeras Para reivindicar algo Que no sabemos Si están a favor O en contra Evidentemente Estamos en contra De utilizar En cualquier caso A personas Digamos Que no están En sus plenas capacidades Y por ejemplo No se nos ocurriría Nunca apoyar esto Ni apoyar Por ejemplo Cuando las elecciones Habitualmente Vemos a A personas responsables De partidos Muy concretos Que están Llevando a los señores Del asilo A las señoras Del asilo Esta foto Demuestra La sin razón Que tiene El independentismo En Cataluña Me quedo con usted Como decía Los pensionistas Salieron a la calle En tromba A las calles De este país Lo hicieron Estos son de otra clase Pacíficamente En muchos puntos De la región En las grandes ciudades De la provincia Como Toledo Y Talavera de la Reina Reclamando Que su pensión Sea un derecho Fundamental En la constitución La semana pasada Después de las protestas El gobierno Digamos que activó El pacto de Toledo Que hubo incluso Acuerdo entre partidos En el Congreso Pero sindicatos Organizaciones Y pensionistas Siguen reclamando Este derecho De proteger Las pensiones Para el futuro Es que A mí Como pensionista Lo digo Y me parece Que después de haber Estado trabajando Toda tu vida Y cotizando Pues es un derecho Fundamental Que tenemos Los que ya No No Producimos El tener Una pensión Digna Digna Digo digna Y quiere decir Que bueno Que miserias Gente que cobra miserias Y sin embargo Tenemos No voy a mencionar Pero otra gente Dentro de nuestro país Que no ha cotizado Nunca Y que se les está dando Una serie de privilegios Que no corresponden En absoluto Entonces Lo mínimo es eso En cuanto a Que no hay dinero Que la hucha Y que no sé qué Que es lo que siempre Alega el Estado Para refugiarse ahí Y no Querer saber De nosotros Es Mienten Mienten como bellacos Porque resulta Que al pensionista A los pensionistas Se nos está Descontando El IRPF Igual que a cualquiera Luego No necesito A dos señores Para que paguen Mi pensión Puesto que mi IRPF Paga mi pensión Les necesitaré Solamente a uno Luego que me expliquen Y que me expliquen Si yo he estado cotizando Y dando a este país Un montón de dinero ¿Por qué Si hay dinero Para otros menesteres De otra gente Que no tiene nada Que ver con nosotros Que pobrecitos Nadie Nadie que pase Por lo que tienen que pasar Pero Y nosotros Que hemos estado aquí Y que no tengamos Ni una pensión digna Jaime Alonso PP Desde su partido Se ha criticado Que cuando estaba gobernando Rajoy Hasta hace unos días Por así decirlo Estaban todos los días Los pensionistas en la calle Hubo un paréntesis Y han vuelto otra vez Ahí tenemos imágenes Pidiendo pensiones dignas Movilizaciones También hay tensión en la calle Y bueno Como he dicho pacíficamente Pero bueno Hay preocupación Han vuelto otra vez a la calle Yo antes Me ha mirado el señor Camacho Cuando ha dicho Diego Se pusieron de acuerdo Algunos partidos Oía todos los partidos En un consenso Bastante importante El otro día ¿No? Activando otra vez No miraba por eso Vale Pues luego me lo dice ¿Por qué? Vamos a ver Desde el Partido Popular Lo que sí tenemos claro Es que Con el acuerdo Que se ha alcanzado De prácticamente Todos los partidos políticos En el pacto de Toledo Para que las pensiones Se puedan revalorizar Acorde con El IPC Bueno pues es un paso adelante Es un paso necesario Es cierto Que lo que tenemos que abordar Como nación Es un pacto Donde no solo garanticemos Las pensiones actuales Que yo estoy convencido Y puedo trasladar Esa mi opinión A todos los pensionistas Es que las pensiones actuales Están garantizadas Lo que sí que es cierto Es que hay que buscar Un mecanismo Tenemos que buscar Un gran pacto De cómo planteamos El futuro Las futuras pensiones Las pensiones De aquellos que estamos Cotizando hoy en día Porque es evidente Que cada vez Tenemos Menos nacimientos La población Gracias a Dios Y al avance De la medicina Pues tenemos Una longevidad mayor Y por lo tanto Hay que plantearse Instrumentos Para garantizar Esas pensiones En el futuro Desde el Partido Popular Tenemos claro Que solo O la mejor manera De garantizar Unas pensiones En el futuro Es con políticas Activas de empleo Más empleo Y de mayor calidad Es lo que garantiza Al final Poder mantener Las pensiones En el futuro Iñaki Erraz ¿Quién podemos? Sí, bueno Lo primero El pacto de Toledo Digamos que se ha acordado Por todos los partidos políticos Yo entiendo Que bueno Que vincular las pensiones Al IPC Es lo mínimo Lo mínimo Que se podía pedir Y lo que hay que hacer Ahora es convertir eso en ley Eso es lo primero Y luego También tengo que decir Que nos parece Que es una victoria De alguna manera De la lucha De la lucha De los pensionistas Que han estado De las mujeres Y hombres pensionistas Que llevan muchos meses Pero muchos Peleando No solo por ellos Sino por todos nosotros Como tú decías antes Que somos potencialmente pensionistas Se supone que algún día Si no pasa nada entre medio Pues llegaremos a esa edad Y tendremos que Efectivamente Que también Gozar Del beneficio De lo que hemos estado Cotizando Durante toda nuestra vida Y en ese sentido Pues nos parece Un triunfo de la democracia Realmente lo que ha pasado José Miguel Camacho Diputado nacional Del Partido Socialista Decía antes Cuando miraba No porque no estuviera De acuerdo Con Con el acuerdo De todos los grupos Entre partidos Has empezado la frase Diciendo que el gobierno Había de alguna manera Forzado a ese acuerdo No el gobierno Ahora lo que tiene que hacer Es el acuerdo Que hemos llegado Todos los grupos políticos Excepto Esquerra Republicana De Cataluña Que se ha abstenido En ese En esa reunión Es trasladarlo Al boletín oficial Del estado Por decirlo de alguna manera Para que todo el mundo Nos pueda entender Pero yo creo que es un acuerdo Muy positivo Que no cumple Con todas las expectativas Que los mayores Están solicitando En la calle Evidentemente Pero hay algunas Que por mucho interés Que pongamos No hablo en este caso Del PSOE Sino de todos los grupos políticos Pues es imposible Que en el próximo año La pensión mínima En este país Esté en 1.080 euros Al mes Es que Por mucho que diga Aquí el compañero tertuliano José Luis Es imposible Imposible económicamente Que las finanzas De este país Aguanten Esas cuantías Pero sí Es un paso Muy importante El ligar La subida De las pensiones Al IPC Eso es fundamental Y que además No solamente sea La posibilidad Sino que además Las pensiones mínimas Vayan subiendo Más para poder recuperar El poder adquisitivo Que han perdido Durante estos años De crisis económica Yo creo que esos son Pasos muy importantes Que se alcanzaron En esa reunión Que parecía Que había una situación Donde es que no queríamos Los partidos No Nosotros Sobre todo En este caso Sí que hablo Por el Partido Socialista Lo que queríamos Era un acuerdo A ser posible Unánime Y corregir El estropicio Que ha hecho El Partido Popular Durante 10 años 10 años El 0-20 Esa precarización La pérdida De poder adquisitivo Absolutamente Todo lo que se podía Entre ellos También Pero Pero Tú que me conoces bien Sabes que no suelo ser Muy agresivo Pero sí Procuro ser contundente En las cosas que digo Y con mucho Y con mucho rigor Pero que En este caso Yo creo que era más importante La unanimidad del acuerdo Y que ese acuerdo Porque lo podíamos haber Sacado adelante En este caso En principio Que no estaban de acuerdo En firmar el pacto Era el Partido Popular Y el PDCAT Era los que no estaban de acuerdo Yo el Partido Popular Lo entiendo Porque venían de otra situación Totalmente Totalmente distinta Pero lo importante Es que hubiese esa unanimidad Para que cuando haya cambio De gobierno No estemos otra vez En las mismas de antes Es que estamos de acuerdo Porque está todo el comendador Que organizaciones sociales Partido Subpartido Estaban muy de acuerdo En recomendar Un incremento también Según el IPC De las pensiones Hay una pregunta Que yo vuelvo a repetir otra vez Que ya lo he hecho muchas veces En este programa Julio A usted y a mí Que somos los más jóvenes Con perdones Pero el más joven de todo El señor Gascon ¿Quién nos garantiza Que dentro de 10 años Porque yo Estamos escuchando A expertos Analistas Economistas Que dicen Bueno De momento De momento Para 10 años Tenemos ¿Cuántos años llevamos A hoy Dentro de 10 años No, pero Teníamos una hucha De las pensiones Desde que se quedó El pase De 68.000 millones Que el juez Gobierno de Zapaterra Es una de las reivindicaciones Que por supuesto Compartimos con estos manifestantes De que ha pasado Con esa hucha De las pensiones Que como estamos comentando Se aseguran para el presente De ciudadanos Entendíamos Que al ritmo al que íbamos Iba a perder El poder adquisitivo De los pensionistas En un 20-30% Y a eso no se podía llegar Entonces Este acuerdo de mínimos Es súper importante Bienvenidos todos Al consenso Mira que hablamos a veces De pactos nacionales De educación De sanidad Y tal Que nos cuestan Bueno Pues a ver si Esto Que hemos llegado Hizo que sin hacer Sin hacer ninguna reforma Más Quedarnos no solo En parches Hubo que congelar Las pensiones En el año 2010 Como saben Entonces bueno Vamos a Con una hucha De 68.000 millones Bueno pues es el tema No es cosa menor Entonces como comentaba Jesús Y a cabo Lo que en Ciudadanos Vamos a estar muy pendientes Es Ojito con los 19 millones De españoles Que estamos pagando Las pensiones Ahora A esos Nos tenemos que Alegre Y tenemos que asegurarles También este tipo De pensiones Por eso hay que hacer Reformas estructurales Que es lo que Ciudadanos Va a estar apoyando Siempre en el Congreso A mí me ha dicho Hablaba antes En su exposición De empleo De políticas de empleo Tú hablas de formación Evidentemente Es que esto Lo más doméstico Que tienen que conocer Y que conocen todos Los que nos están viendo Es que la crisis La burbuja La crisis tan galopante Que ha sufrido Por ejemplo La provincia de Toledo Toda España Ha hecho especial hincapié En la economía doméstica Que han sufrido Muchos pensionistas Para que no vamos a dejar Vamos a dejarnos de tontería Y vamos a ir al grano Los pensionistas Están manteniendo hoy Los jubilados A muchas familias A muchos hijos Que se encuentran En situación de paro Por eso hablabas Del empleo Porque todo está ligado Yo creo que es vital Es vital Y tener claro También Lo que hemos pasado Es decir Teníamos una hucha De las pensiones Es cierto 67, 68 mil millones Que estaban preparadas Justamente Para momentos de crisis Y gracias a esa hucha De las pensiones El poder adquisitivo De los pensionistas Que es cierto Que han ido perdiendo Algo del poder adquisitivo No ha sido tan bestial Y tan grave Como ha pasado En otros países De nuestro entorno En base a que Bueno Se le tuvo que rescatar A esos países En Grecia O en Portugal Perdieron el 40% Del poder adquisitivo De una pensión Se les bajó El 40% A las pensiones Pero Lo más importante Y yo creo que Todas las personas Que nos están viendo En su casa Saben Que en la época De Zapatero Se destruían Julio Hay que mejorar Nuestro sistema educativo Más vinculado A una formación Laboral Donde una persona Termine de estudiar Y encuentre trabajo De manera inmediata Para que empiece También a cotizar Lo antes posible Nuestros mayores Cotizaban O empezaron a cotizar Con 18 16 17 años Los jóvenes actuales Empezamos a cotizar Con 28 Con 30 Con 32 Ese es un hándicap Que también Como sociedad Tenemos que superar Y no es Es un tema educativo Hay muchos dramas Que usted conoce Dentro de Bastante De los pensionistas Hablamos de la gente Joven del paro Y demás Porque Al nivel Desde que empezó La crisis 2004 2003 2004 Alrededor De su vida A ver Espera un momento Cuando empezó La crisis ¿Señor Camacho? ¿2007 usted? 2007 Sí, efectivamente Se ha ido Aproximadamente Es que hay Bueno Que en el año 2004 Andamos igual de pobres Desde cuando Empezó la crisis Y ya antes Al pensionista No se le subía Nada más que Un 0,5% O sea Dos euros Tres euros Esa miseria Y ha sido así En el tiempo Luego el poder adquisitivo Cuando el IPC Se disparaba Que me cuenten A mí Si no hay un 15 Un 20% De desfase Ahora mismo Con cualquier pensión Eso es lo primero Que hizo un amago El PP Subiendo Un dinero Que nos dio Los pensionistas Y que se ha quedado En agua de borracha Tenía que seguir Hasta equiparar Toda esa pérdida Que nos hemos visto Que en el bolsillo Se nos ha hecho Un agujero Y se ha ido Todos los días Todos los martes Toda la semana Hablamos en este programa De las cosas cotidianas Que es lo que nos interesa Y aquí como tenemos Dos diputados Y le voy a hacer Le vamos a hacer una pregunta Que nos están ahí En el lío En la pomada Porque el otro día Hablamos de sanidad Las listas de espera Hablábamos hoy De las pensiones Hablamos de los taxistas Hablamos de todos los problemas Que están en la calle Pero nos hemos preguntado ¿Hay pasta? ¿El gobierno Los gobiernos Las autonomías ¿Tienen pasta, Camacho? Yo me imagino que sí Yo soy el dueño De la caja fuerte Pero ustedes están ahí Hablando todos los días Están tomando café Entre otras cosas Los ingresos en estos momentos En España Están subiendo Eso está claro Tanto a nivel nacional Se encaja para las pensiones Tanto a nivel nacional Como ahora mismo Los fondos que transfieren A las comunidades autónomas Han crecido de manera importante Desde que hemos empezado A superar la crisis Lo que tienen que hacer Los gobiernos Los que tienen responsabilidad De gobierno Es las prioridades Marcar unas prioridades Que estén acorde Con la ciudadanía Esa es la clave ¿Y cree Raskin Que estáis chateando Con algún ministro de economía? Estaba aquí hablando Con Capo Núñez Que va a venir Bueno, a ver Dicen que sí Que hay pasta Los diputados Pues seguramente Algunos más que otros Que hay pasta Que el gobierno Tiene caja Que hay tesorería Para llevar a cabo Esta serie de necesidades No estoy en esa visión Porque no estoy Donde están ellos dos Está más gestionada La tesorería del Estado Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que no se está Invirtiendo suficientemente En el campo social A mí me da mucho miedo Las recetas Que a corto plazo Va a poner el gobierno Apoyados por Podemos Que es una subida Vestal de impuestos Como estamos ya sufriendo Con el recibo de la luz Etcétera, etcétera Que volvemos Al parche de siempre La clase media trabajadora Es la que paga las pensiones La que paga la asumida La que paga la educación Y aquí todos vivitos Y coleando Agotados Bueno, vamos a hablar De una ley De... Bueno, pues Pero la subida de impuestos Es... Subida de impuestos Generalizada Es lo que lo he dicho antes Un poco también El que hacer ley De esto que ha sucedido En el pacto de Toledo Hacer una ley de eso Y blindar los derechos ciudadanos Esta ley que tengo aquí La ley de garantías ciudadanas Eso hablaremos Vamos a hablar de ello Le voy a dejar Tres minutitos A Julio Comendador Y para que ustedes también hablen Y a Camacho Señor Camacho Para que hablen del tren Porque este protagonista aquí Sí, el tren Yo me iba a traer Mira, aquí en el nuevo plato A ver si Ricardo Ricardo Barreda Ahí está reflejada La provincia Incluso la región ¿No? Han hecho un magnífico diseño Sí, sí A mí me falta un tren ahí Un trencito Porque el tren El tren de la vida El tren que nos lleva El tren Que aquí en Toledo No tenéis problema Y en otras localidades Pero por ejemplo En Talavera de la Reina Fijaros que detalle Bueno, es que Esta misma mañana Estamos a martes 2 de octubre Se ha conocido una noticia Que un tren Madrid-Extremadura Salió de Atocha Con retraso Y no pudo pasar Por Talavera de la Reina Han sufrido una avería Esto, de verdad Las películas de pajar Y esto Si hubieran Si nos retrotrajéramos En el tiempo Podría haber hecho una comedia O Berlanga, ¿no? Perdóname Pero estamos ahora haciendo Una campaña bruta Brutal Y nos están diciendo Del corredor De tal Con Europa Y tenemos Provincias en España Y si no llegan a la dirigencia Que no tienen el tren necesario A ver Eso es Es que Que le encanta El fomento Pero es que Es indignante O sea, estamos hablando Del corredor Perfecto Me encanta Pero tenemos aeropuertos Tenemos barrios Donde las mercancías Se van a mover Igual que se presentó Y sin embargo Calavera Cáceres y Badajoz No tienen derecho A tener un mínimo Cáceres y Badajoz Van a tener el mejor Cercanías del mundo No de España Del mundo Julio Comilador Ciudad Vamos a dejarle Que comemos el tiempo Venga, hombre Nada Yo es que me viene por formación Que es ingenio de caminos En este tema Siempre en Ciudadanos Hemos hablado muy claro Incluso a veces Políticamente incorrecto Con el tema de la alta velocidad El uso partidista Que se ha hecho en tiempo De Felipe González Y los que venían después Bueno, tenemos el AVE Que tenemos Que es envidiable Pero es verdad Que tenemos una infraestructura Por ejemplo Muy bien montada En el corredor del Mediterráneo Y hemos dejado Las dos castillas Como un solar Desde Ciudadanos Defendemos Que también nos viene marcado Desde Europa Y Extremadura Por supuesto El potenciar El eje central Igual que se ha potenciado El eje mediterráneo Con todo lo que ello supone De plataformas logísticas Y demás En el tema del tren Que a don Jesús Le hace mucha gracia Y a mí me gusta Porque yo soy muy trenero Yo recuerdo Ir por el Cuando por ejemplo Estuve en Estados Unidos Que da gusto Recorrerse Estados Unidos Estaba vertebrada Con el tren En el tren Hay un patrimonio Y es un poco envidiable En este sentido Hay que fomentarlo Y hace falta De verdad Un poquito De voluntad política Y lo primero Que ha hecho El gobierno De Sánchez Es bajar Es bajar una inversión Que había prevista Para media distancia Y tren convencional De 1500 millones Y lo ha bajado A 1050 millones Entonces aludí antes Al señor Camacho Que yo lo he visto En el Senado Muy vehemente Con este tema Cuando estaba la oposición De qué pasa con el tren En Talavera Y ahora le ve un poco Más retraído Era el comentario Que hacía En absoluto Pues yo El tren ahora Talavera Todavía tiene más Dejale que te O está mejor Que cuando el tren No existe No existe No existe Porque no llega El tren que hay ahora Es producto De todo el des La situación Que ha venido Ejerciéndose Durante todos estos años Sean del tipo Que voy en coche Si fuera en tren No llegaría nunca No llegaría nunca Ese es el problema Y hay un problema Fundamental Que es con los equipos Con las maquinarias Que son los que trasladan A los pasajeros Fundamentalmente La mayoría De las averías Que se producen O de las incidencias Mejor dicho Son por problemas Con la maquinaria Que salen ardiendo Que se estropean Que se paran Que además Como es vía única No puede venir otro tren Que hay un trabajador En la estación Para hacer de todo No, no Pero ese es un problema Si me permite Menor Lo que sí que No tiene ningún sentido Es que en estos momentos Vayan las obras Que van muy bien Muy avanzadas En la línea de alta velocidad En Extremadura Y que no había Ningún proyecto Hasta ahora Hasta ahora Para enlazarla con Madrid Y que había En el año 2000 2011 Cuando las elecciones Del año 2011 Había 1600 millones De euros En los presupuestos Últimos que se consignaron Cuando la época De Zapatero Y a ti que te gusta Mucho ver esas cosas Te recomiendo Que no, no Te recomiendo Que lo veas 1600 millones Para el enlace Entre Madrid Y oro pesa Con los proyectos Constructivos Adjudicados Que están en el Ministerio Zapatero Y gobernaba Zapatero Y dijo en el 2010 Que en el 2010 Estaría la vida Y no estuvo Y hemos pedido Perdón públicamente Para la venta La vera Aquí estamos Y tenemos Y tenemos A barreda O sea que No, no Pero un compañero El partido Este señor Se le dio Una medalla De oro De una federación Empresarial Talaverana Señor Álvarez Casco A la sazón Ministro De fomento Porque iba a traer El ave a Talavera En el año 98 Ahí andamos esperando Ahí Como Como la canción De Penélope Sentados en el andén Esperando a Penélope Con la maleta Camacho Termine por favor No, no Concluya De verdad Va a ser una utopía Toda la vida Porque usted y yo Nos conocemos Hace muchos años Y le he preguntado Tantas veces Yo estoy esperando Que el estudio informativo Que encargó El partido popular Cuando estaba en el gobierno Se lleve adelante Que tiene una fase De ejecución Hasta Mediados del 2019 Creo que se terminará Porque eran 24 meses Y se adjudicó Si no recuerdo mal En el mes de agosto Y ese yo creo Que va a ser muy importante Porque va a definir De una vez por todas De una vez por todas Cuál va a ser el trazado Y la financiación Para esa alta velocidad Pero con una cuestión Que nosotros venimos planteando Desde Talavera Desde el principio De toda esta historia Que es que la vía convencional No la podemos abandonar Primero Y es fundamental Por el tema logístico Como herramienta electoral Fue el AVE Fue el AVE Luego se ha quedado En tren de altas prestaciones Ahora es tren de no sé qué Decía Gascon Pero bueno Con los avances que hay Si ayer se presentó El tren Que va a mil por hora Que uniría Cádiz y Barcelona En una hora Que va por un tubo Digo cuántas expropiaciones Para el tubo Jaime Alonso Los ingenieros de Valencia Permítame que le diga Como ciudadano De Talavera de la Reina Voy a ocupar este espacio De mi cámara Que revindique No que revindique Que de verdad Dude Tanto de los partidos Que han gobernado En Cacía, La Mancha En Talavera de la Reina En los últimos años Del Partido Socialista Y Partido Popular Porque los ciudadanos Siempre nos quedamos Con la misma cara Que no se ha hecho nada La realidad es esa Porque en 2018 Porque no hay voluntad Déjame a Jaime Porque no hay voluntad Que no hay 17 voluntades Ese es el problema Joel El gran problema Que se tiene Es verdad Que se van priorizando Y con los cambios de gobierno Al final Lo que se prioriza de un gobierno Se desprioriza por el otro Y es un error Yo creo que al final Cuando hablamos De grandes pactos de Estado En infraestructuras Había que haber Un gran pacto de Estado Donde están las prioridades Y yo sí que quiero poner En valor una cosa Hablábamos antes Que la zona central Y el corredor Madrid-Lisboa Era una prioridad Y creo que el gobierno Del Partido Popular Y ahí están los hechos Sí ha ido prioriando En ese corredor Se han ido haciendo Unas inversiones importantísimas En Plasencia Está prácticamente más determinado Cáceres-Badajoz Está prácticamente más determinado Y yo lo único Que pediría Al gobierno socialista actual Es que Como están ejecutando Los presupuestos Del Partido Popular Que por favor Que ejecuten Lo que está previsto En esos presupuestos Si lo pueden ampliar Para el tren de Talavera Mucho mejor Pero el mantenimiento En lo que es En la red convencional Y Bueno Pero Pero lo poquito que hay Ojalá lo pueda ampliar Que José Miguel No podemos Poner aquí encima De la mesa Una fecha El día que tú quieras Para ver si el gobierno socialista Los amplía Pero por lo menos Lo que está en presupuestos Que se ejecute Que se ejecute Que se ejecute Que es muy detrás No cuestión de números En los presupuestos Es cuestión de que Voluntad a la hora ejecutar No, no, no Es que el problema Es que cualquier inversión De este tipo Te vas a dos, tres, cuatro, cinco años Que eso no se hace El mantenimiento El mantenimiento De la estructura Se puede empezar ya Es que yo quiero mantener Lo que hay Hay que mejorarlo El tren convencional Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Ya estamos fuera de Nosotros estamos Desde siempre Por la labor De vertebrar la región Y además El tren es una de las Formas de hacer Esa vertebración Pero es que Jaime Está hablando de una manera Que es sorprendente Porque fue Carmen Río Lobos Carmen Río Lobos La que aquí dijo una cosa Y en Madrid dijo la contraria ¿O se te ha olvidado? Me extraña Hombre, ¿cómo que te extraña? Aquí hay otro diputado A favor de una semienta Que tiene que ver con el tres Que luego Hablamos de ser ciente Está muy bien No, te he dicho yo Que reales No es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto Cierto El Partido Popular En el Senado Presentó luego Un documento De apoyo a Talavera Con toda la reivindicación Que se pedían Talavera Y en el Congreso Y en el Congreso Fuimos de la mano El Partido Socialista Y el Partido Popular Señores Hay que ir de la mano Como este tema De las pensiones No solo para Talavera No es un egoísmo Pero parece que alguien Como decía uno de Gran Hermano Quien me ha puesto la pierna encima Para que no levante cabeza Esa ciudad que tanto Que tanto lo necesita Pero bueno Tenemos un vicepresidente Ahora mismo En Castellabacha Que es También Talavera Nueva adopción El señor José García Molina De su partido Sí, sí Tenemos una consejera de Fomento Nada más y nada menos Que de Fomento La que tiene mucho que ver Que es de Talavera de la Reina También Y futura candidata Creo Y es una senadora Y ha sido diputada Y este señor también Que está aquí Es senador y diputado Y hay mucha gente de Talavera Y los talaveranos Nos seguimos preguntando Con todo el respeto Lo digo Nos seguimos preguntando Hay niños que han nacido Desde que alguien dijo esto Que ya han hecho la comunión Y que son muy mayores Desde que alguien Se le ocurrió Vender la moto del tren O mejor dicho El tren como una moto Para decir que el tren O el avión O pasar por Talavera ¿Sabes a qué se parece? A bienvenido Mr. Barça Sí, pero bueno Pepe Iber Hemos tenido muchos Pepe Iber Allí que creían que iba a venir Muchos alcaldes Que tampoco han hecho mucho Bueno, vamos a hablar De la ley de garantías De algo muy social Con José Miguel Cabacho Iñaki Arraski José Luis Gascón Julio Comendador Y Jaime Alonso Enseguida después de la pausa Una ley de garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha Que promueve Podemos Y a ver qué vamos a sacar De esa ley Qué va a tener de social Y de interesante Para los ciudadanos Enseguida Aquí en El Brasarillo Continuamos aquí Más o menos Opinando sobre la actualidad Con nuestros contertulios Que representan a partidos políticos A vecinos El señor Gascón ¿Cómo dice así con el hito? No, no, no Yo soy vecino Yo soy vecino Dice que me va a contar luego Cuando hablemos de las primarias Del Partido Popular Una exclusiva Una noticia interesante No, un cotilleo Ah, cotilleo Un cotilleo O sea, es rumor Un rumorcillo Veracidad entonces no tendrá A lo mejor Sí, sí Hombre, por la fuente Que me lo dijo Bueno, la pasada semana Vamos a hablar de temas sociales Hay una ley de garantías ciudadanas En Castilla-La Mancha Que promueve Podemos El partido de Iñaki-Razkin Desde su vicepresidencia En el gobierno de la región Junto con su consejera Inmaculada Herranz También de Podemos Pretende ayudar A casi 100.000 castellano-manchegos En riesgo de pobreza Y procurará más igualdad Entre los ciudadanos La ley de garantías ciudadanas En Castilla-La Mancha Quiere ser O pretende ser Un instrumento Que pueda ayudar A muchas personas De la región En riesgo de pobreza Y que a su vez Se convierta en una ley Que promulgue la igualdad Entre los ciudadanos De la región Esta ley Se está tramitando Y va teniendo novedades Entre ellas Que pretende llegar A 94.000 personas Beneficiarios Una ley Que está teniendo Alegaciones Desde los agentes sociales La mayor parte Aceptadas Y que engloba Políticas de empleo De ayudas a la pobreza infantil A familias sin trabajo Y protección Inserción E integración Una ley muy social Que está Emborrador Y que es la gran apuesta De este señor De José García Molinas De Podemos Dentro del gobierno De la región Le recuerdo Que José García Molinas Vicepresidente E Inmaculada Ranz Es precisamente La consejera de coordinación De esta ley De garantías ciudadanas Que podía estar En marcha Disponible Al final del año Y que pretende Proteger Iñaki A los ciudadanos De la región Más necesitados ¿Esto quiere decir Que hay una desigualdad Trepidante En la región? A ver, claro que La había Y la sigue habiendo Lo que pasa Que con esta ley De garantías Nuestra Se va a corregir O vamos a intentar Por lo menos corregir Mira, nosotros Cuando entramos En el gobierno Con el Partido Socialista En el gobierno De Castilla y La Mancha Entramos para dar Estabilidad y seguridad A la población Entramos para eso Hemos cumplido Nuestra palabra Estamos peleándonos Desde el minuto uno Con este tema Con esta ley Y efectivamente Desde la consejería Y no solo José García Molina Sino todo el partido Estamos volcados En este asunto Porque es efectivamente Nuestro caballo De batalla Más importante Porque lo que queremos Es conseguir Efectivamente Mejorar la vida De la gente Entonces ¿Qué nos Nos satisface más todavía? La forma en que se está haciendo El proceso ha sido participativo Al cien por cien Han estado implicados Todos los agentes sociales De todo tipo Desde partidos Hasta sindicatos Porque también hemos hablado Lógicamente Con el Partido Socialista Entonces Eso para nosotros Es un triunfo De la razón Y un triunfo Y una manera también De que la gente entienda Que se puede hacer política Y hacer una política constructiva Y para beneficio de la gente No para beneficio personal De muchos políticos Que en fin Que estamos viendo Lo que está pasando En otros partidos He hablado de pobreza infantil De inserción laboral De muchas cosas Claro De todo Que quiere promover Que quiere promover Proteger Claro De garantías De que se pueda vivir Con una garantía Que además Lo dice la constitución Que haya el derecho a la vivienda Derecho al trabajo Lo que queremos es eso Si hay algo constitucional Es esta ley de garantías Bueno Ahí está en marcha Julio Comendador Ciudadanos Está en marcha Se está tramitando Desde Podemos Dice que son propuestas Afectadas En cuanto a las alegaciones El segundo borrador Es necesaria esta ley Hombre es necesaria Además en el contexto De Castilla-La Mancha Que nos pongamos aquí Un poco mirándonos a nosotros Estamos casi al 40% De la población En riesgo de pobreza Y la media nacional Es cercana al 30% Con lo que significa La pobreza Que habría que mirarlo Pero bueno Sí que estamos En una situación alarmante Y este tipo de medidas Donde se protejan Las familias con niños Que queriendo trabajar No tienen acceso al trabajo Por supuesto Que nos van a encontrar ¿Qué pasa? Que el fondo de la cuestión Lo tenemos claro Pero ahora vayamos A la forma Dicen que Que todo lo malo se pega Y parece que a Podemos Se le ha pegado Esto de hacer anuncios A bombo y platillo Como llevamos toda la legislatura Con el gobierno de García Page Que ha anunciado No sé si casi 20 leyes Y todavía no hemos tramitado ninguna Ahora vendrán las prisas Que estamos cercanos a las elecciones Además es que ha empezado el curso Y se han contraprogramado Ha dicho el compañero Iñaki Hemos hablado con el PSOE Bueno, pero es que ellos Han presentado su propia estrategia Contra pobreza y desigualdad social Andan ahí con una especie De contraprogramación Que no sé si va a ir en beneficio De los castellanomachegos Porque no habría que ir todos a una Nos da miedo Que sea solo una medida paliativa Y cortoplacista Pensando en las próximas elecciones Pensándose en poner una banderita De mira, nosotros hemos hecho algo Porque eso de que ustedes Han cumplido la palabra Venían a hacer reformas Venían a hablar de la ley electoral Venían a hablar De qué hacemos con las instituciones En Castellamancha Y no han apretado Ya no digo que no lo hayan conseguido Porque en Ciudadanos También tenemos experiencia De hacer acuerdos de gobierno Y pactos Y sabemos que es complicado Con los partidos Que vienen muy atrás Pero es que no han apretado El gobierno de García Page En nada Solo están pendientes De llevarse la banderita Con esta ley Y veremos a ver Si la tramitamos Porque en anuncios Llevamos ya unas cuantas Experiencias en esta legislatura A ver qué dice un compañero Del partido del presidente De Castellamancha José M. Camacho 100.000 castellanomanchegos En riesgo de pobreza Es un dato Muy alarmante Estaba viendo los datos Ahora mismo Decía que era un 40% 28,1 ¿Castellamancha? Sí 28,1 ¿Pobreza? Sí, sí En riesgo de pobreza En riesgo de pobreza 28,1 Entonces yo creo que Cuando hablamos de datos Hay que ser un poco más ¿Y la media nacional? La media nacional No aparece aquí Por comunidades autónomas Sí Ese es el dato Reflexión Es que se hablaba ¿Existe desigualdad en Castellamancha? Sí En la misma medida Que la hay a nivel nacional Hemos pasado por una situación De crisis económica Muy fuerte en este país Y el problema es Cómo estamos saliendo De esa crisis Y el problema es que Nos está De alguna manera Redistribuyendo Esta riqueza Que hablábamos al principio Que estaban subiendo Los ingresos Que hablábamos antes En el tema presupuestario Pues nos están redistribuyendo De la mejor manera posible Por lo menos así Como nosotros lo entendemos Y en eso hay que hacer Entre todos Un gran esfuerzo Yo creo que Esta propuesta De la que estamos Hablando en este momento Yo creo que es importante A mí me gusta mucho El sistema participativo Que se está llevando Que se está llevando adelante Lo que nosotros Sí que hemos planteado Que me imagino Que serás conocedor de ello Es que entendemos Que esta ayuda Debe estar también Ligada a una contraprestación O sea No debe ser una ayuda Exclusivamente Una ayuda social Sino que debe ir ligada A una contraprestación Para desarrollar un empleo Porque yo creo Que la salida Más digna Que le podemos dar A la gente Precisamente un empleo Y que la contraprestación A esa ayuda Sea el empleo De hecho Nosotros lo que proponemos Es que cuando no haya Posibilidad de empleo Tener por lo menos Esa garantía mínima ¿Verdad? Y otra cuestión también Que yo creo Que es muy importante Y es que evidentemente Para llevar esto adelante Se necesitan ingresos Pero fíjate Fíjate Y yo Perdón un segundito Y con esto yo termino A mí me gustaría Que Ver la posibilidad Y en esto Hay aquí algunos Dos representantes De dos grupos políticos Que dentro de poco Van a tener que pronunciarse En el Congreso de los Diputados Que es cuando se lleve otra vez La senda del déficit A su aprobación Porque estamos hablando De recursos Para las comunidades autónomas Que en este caso Para Castilla-La Mancha Son unos millones de euros Muy importantes Para poder además Sacar temas tan importantes Como este Hacia adelante Espera Iñaki Espera un segundito Jaime Alonso A ver Decía Iñaki Y yo coincido con él Que ahora mismo En Castilla-La Mancha Y Desigualdad Como lo hay en el resto de España Que es una ley Urgente Y necesaria Y puedo coincidir con él Lo que no puedo coincidir Es un poco El tema demagógico En que Podemos Haya necesitado Cuatro años Y presente la ley En víspera de elecciones Cuando es una ley Cuando es una ley Urgente Urgente y necesaria Llevan ustedes Llevan ustedes Llevan ustedes Dentro del gobierno Unos años Y apoyando Y apoyando al gobierno Cuatro años Mire Si al final Nos centramos Que para poder sacar Esta ley Urgente y necesaria Ha tenido Que el señor Paje Ceder al chantaje De tener Un vicepresidente Y una consejera Con más de cien asesores Si esta es la Si esta es la productividad Si esta es Son venezolanos Iñaki Dejarle que se exprese Colomar Si esta es la productividad De este vicepresidente Y de esta consejera Unica ley Que hay que ver El presupuesto que tiene Cuando se va a aprobar Si en el 2019 Que ustedes han dicho Los de Podemos Que no le van a apoyar El presupuesto Al señor Emiliano García Paje No se como van a desarrollar Esta ley Según van diciendo Pero No me invito los datos Los datos Yo antes te he mostrado Unas imágenes Te puedo mostrar Información Sobre los asesores Que tiene En el gobierno autonómico El gobierno El partido De Podemos Pero lo que es evidente Y nadie me puede negar Es Que tiene ahora mismo Podemos Dentro del gobierno Un vicepresidente Y una consejera Exclusivamente Exclusivamente Para la ley de garantías La consejera Sí, sí El vicepresidente no ¿Qué función tiene El vicepresidente? Como tú comprenderás ¿Qué función tiene? Su labor de vicepresidente ¿De? ¿De? ¿De representar a Castilla-La Mancha? En Cataluña En Cataluña Claro, sí Con Ana Colau Con Ana Colau Y con Jaime Yo te envidio Esa capacidad que tienes De sacarte los datos De debajo de la manga Me parece increíble Algo que tú Has nombrado Como algo muy urgente Y necesario Que se presente A final de la legislatura Que según la propia consejera Se aprobará Si se aprueba Iñaki Si se aprueba A final de este año Que tenemos elecciones En mayo del año que viene Que no va a ser efectiva Porque no da tiempo Aunque se apruebe No va a ser efectiva Y tú lo sabes Me parece demagógico Me parece De verdad Que parece Que nos vamos a reír De los castellanos manchegos Y eso En Podemos Que lo criticáis Tanto al señor Emiliano García Páge Que está dando Constantemente Noticias Sin ningún trasfondo Pues como decía Bien mi compañero Se lo está pegando Dentro del gobierno Gracias No tiene que hablar Casco Sí Pero me había dicho Que este señor También tiene que hablar De igualdad Y de temas sociales Yo me río De todas esas cosas Me río Porque efectivamente Aquí se habla de igualdad Siempre Pero siempre se habla Como antes he dicho Fuera de cámara Se habla justo Cuando quedan Para un año Entonces hacemos Las aceras Ya queda menos Todas las ciudades Y esto es igual Los viajes Claro Entonces esto es igual Porque yo Que soy veterano En este En este bracerillo Pues he oído Aquí de todo He oído a Podemos Como amenazaba Si no El señor García Páge No se venía A sus intereses Y de hecho lo hizo Y hubo ahí Un mare magnum La ley de igualdad La ley de Pero bueno Señores míos ¿De qué costo Estamos hablando? Si primero Lo primero Para poder hacer Una ley y demás Es tener una dotación Esa dotación Que yo sepa No existe Yo no puedo decir Que voy a hacer Una casa Si yo no tengo dinero Para esa casa Eso es lo primero Lo segundo Que bonito Es poner siempre Al pobre por delante Si al pobre Hay que enseñarle a pescar No darle el pan Enseñarle a pescar Y eso hay que hacerlo Pero con políticas reales De empleo y demás Por ejemplo Solo ve usted innecesario Por ejemplo Exactamente Ahora mismo Cortoplacista Yo veo que por ejemplo Todos los ayuntamientos Tienen en su Un bando De este mes Que está ofreciendo El empleo comunitario Y veo gente a montones Eso sí que es Real Eso es real Esto otro Es una utopía Y yo quisiera Que en el mundo No hubiera hambre Que no hubiera muertes Que no hubiera Pero no es real Entonces Me parece muy bien Ahora que vamos a las elecciones Pero el señor Molina Y la consejera Al efecto Que me expliquen a mí El tener 100 asesores Para qué ¿De dónde se había sacado De los 100 asesores? A mí me lo han constado Yo conozco a todo el mundo En Podemos y en Castilla Después del pacto Periodista digital Titula La Junta de Castilla La mancha aumenta A 65 asesores Tras el pacto PSOE de Podemos Bueno, no sé el reparto Cómo lo hacéis Pero las noticias En los medios Es esta Periodista digital Periodista digital No, pero 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 Perdón, perdón Perdón Una pregunta muy clara Con respecto a ese titular Aumenta a 65 O aumenta No, no Aumenta 65 Aumenta a 65 Si No, no digo Por lo que pone No, no digo Que sea ni verdad Ni mentira Señores No nos centremos En un titular De un periódico O de un periódico digital Porque estamos hablando De otra cosa Y ya que adelante Al margen de esas cosas Que está comentando Jaime Que me hace gracia Porque yo conozco Absolutamente a todo el mundo De Podemos En Castilla-La Mancha Y desde luego Eso no es cierto Lo que sí Pero de qué voy a hablar De la ley O de los asesores De la ley De la ley Quiero leerte una cosa Muy concreta Porque os va a dar A todos Un panorama Vamos a decir Presupuestario La implementación de la ley No supone una asignación Presupuestaria Completamente nueva La misma contempla Y termino En buena medida La integración Racionalización de recursos Y políticas de protección social Que se venían haciendo Hasta el momento La mayor parte Del presupuesto Asignado a esta norma Ya se recogía En las partidas Del plan de garantías Ciudadanas Del presupuesto Del año 2018 Así Y termino El impacto económico De la garantía De ingresos Para el 2019 Solo supondría El 0,41% Del presupuesto No financiero De Castilla-La Mancha Que es perfectamente Subible Y además Esto se puede reducir Dependiendo De cómo se enfoque Hasta incluso El 0,15% O el 0,20% Pues cuando la ley Se promueve Cuando esté activa Que no se llegan aquí Cosas que no son Iñaki Lo importante Que eso sea una herramienta Que sirva A los ciudadanos De Castilla-La Mancha Y si hay pobreza infantil Si hay desigualdad Bueno Miseria Son 100.000 personas Las que ustedes contemplan Según los datos Que yo tengo Que están en riesgo Sobre todo de pobreza Y pobreza Y procurará Más igualdad Entre los ciudadanos Venga Un par de cositas Ya que te he nombrado Como hablamos de datos Y le agradezco Que el señor Camacho Me haya hablado Este 38% Por cerrarlo Es en riesgo De pobreza O exclusión social No En Castilla-La Mancha Es o exclusión social Que estos datos Están sacados De la red europea De lucha contra la pobreza Pobreza Y exclusión social Es verdad Que no era solo pobreza Por eso amplía Y comentaba aquí El compañero del PP Vamos a ver Cuando Paje firma Con Podemos Ya no hablo Entra en el gobierno Sino el apoyo A la legislatura Firmaron ustedes Antenotario Y a todo este tipo De medidas O sea que A lo que iba Nos hemos tirado Tres años Mirando El señor García Molina Ahora aprovecha La vicepresidencia Para irse por allí Y qué casualidad Que el otro día Le vimos subirse a un atril En el palacio Fuenzalía Que hacía mucho tiempo Que no le vimos por aquí Porque este hombre Se da la vuelta al mundo Que se lo está pasando En grande Yo desde luego Me reúno que Se ha dedicado Su tiempo A la mancha Y yo me reúno Resumiendo Políticas reales Efectivas Como comentaba El señor Gascón Abandono escolar temprano Potenciar servicios sociales Del ayuntamiento Eso lo vamos a llevar siempre El otro día presentó Ciudadanos Un decálogo De medidas Para reformar España Y una de ellas Era La lucha Contra La dependencia Garantizada En toda España Entonces En ese debate Siempre vamos a estar Bueno Pues Su partido No genera de momento Muchas noticias No tenemos La presentación En la prensa Ya nos gustaría Pero quien genera más Con una ley electoral Que podemos haber aprovechado Por cierto Para mejorarla Y aquí tenemos El partido de Jaime Alonso En cuanto genera noticias De cara Como decimos A esas elecciones A las que ustedes Se refieren El partido Seguidista Lo tiene bastante claro En Castilla-La Mancha ¿No? Y podemos De momento Pues bueno ¿Qué? Podemos ahí Continúa ¿No? Aquí está Con ese pacto Con ese pacto Por ejemplo No es una noticia nueva Y vamos a hablar enseguida Después de la publicidad De una mínima pausa Que el señor Paco Núñez Es ya O va a ser ya El día 7 de octubre Presidente del Partido Popular De Castilla-La Mancha Sí que hay una noticia Que ha generado El partido socialista Que quiero comentar Y es que la alcaldesa De Toledo De esta ciudad Donde nos encontramos Realizando este programa Va a formar parte Del comité nacional Del PSOE Que organizará Las elecciones autonómicas Y municipales De mayo de 2019 Es decir Se va a contar Con la alcaldesa de Toledo Pero es que No solo eso Es que es la única Castellano-Manchega Según mis noticias ¿No? La única Castellano-Manchega Que va a formar parte Del comité nacional Del partido socialista Comité electoral Electoral Sí que va a organizar Las próximas elecciones Sí En este caso Milagros Tolón Es miembro de la Ejecutiva Federal Y el lunes Hubo una reunión De la Ejecutiva Donde se eligió Ese comité electoral Y va a estar ahí Trabajando Bueno siempre Los castellano-Manchegos Han pitado mucho En todos los partidos Porque por ejemplo Tenemos al Al que ha sido Hasta el día 7 de octubre El presidente A ver El señor Tirado Que es uno de los presos Secretario general Secretario general Pero sobre todo Uno de los presos Siempre lo digo con cariño Sabes que no nos podemos Abrazar nunca No se abarca No se abarca También ahora Tiene una responsabilidad Importante ¿No? Sí El estado De casados Estaba ahí Número 4 A nivel nacional El propio Paco Núñez Estaba en la Ejecutiva Nacional Remedios De la alcaldesa de Ocaña Está en la Ejecutiva Nacional Antonio Román El alcalde de Guadalajara Yo creo que la representación Que ha tenido Castilla-La Mancha Dentro de la Ejecutiva Nacional Del Partido Popular Ha sido Y es bastante importante ¿Y podemos? Carlos Velázquez Está en la Ejecutiva Regional Y seguirá estando Porque es un valor Muy importante Y en Podemos Y en Podemos Ahora vamos a hablar Del Partido Popular Y en Podemos Hay algún Castilla-La Mancha O que esté viviendo En Castilla-La Mancha Que tenga alguna representación Nacional Que esto nos interesa También a lo que Creo que la persona De José García Molina Está muy valorada Dentro del partido Muy valorada En Cataluña mucho En Cataluña Y en Venezuela No has dicho No Lo has dicho tú No, no Digo ¿Y Ciudadanos En la parte ejecutiva De Ciudadanos A nivel nacional? ¿A quién tenemos? Bueno, pues tenemos A la actual portavoz En Castilla-La Manchorana De Miguel Que está la ejecutiva En el Consejo General Como uno de los Máximos representantes También está El secretario de la organización Alejandro Ruiz Bueno, el hecho De no haber tenido Representación en las Cortes Pues es verdad Que también ha lastrado Un poco esa representación Del partido A nivel nacional Cascón Lo que se necesita Es que esta gente Luego se mueva Y que traiga cositas Para acá, ¿no? Para Castilla-La Mancha De cada uno A su parte De Molina Junto con el secretario general De Castilla-León De Podemos Están dentro De la ejecutiva nacional Llevando todo el tema Autonómico ¿Y recambio de Pablo Iglesias Sería, señor Molina? ¿Quién es el tartuda? No pregunto Que sí El recambio No tengo ni la menor idea Yo no veo que haya recambio De momento Está muy valorado Vamos a hablar De cosas apasionantes Que tiene la política Como por ejemplo Un proceso de primarias Que ya ha pasado Enseguida después De la publicidad Y con un objetivo Muy claro No solo ser presidente De Castilla-La Mancha El señor Núñez Es lo que tiene ahora Por delante Sino también ser Presidente de esta región Enseguida aquí En El Braserillo Lo analizamos Y ya sabemos Quien llevará las riendas Del Partido Popular En Castilla-La Mancha Será Paco Núñez Ya lo dije El pasado programa Le denominé El ciclón de Almanza Y ha arrasado Como un ciclón En las primarias Ahí le tenemos Votando De su partido Porque el viernes En una primera votación Se llevó por delante Al otro candidato En el mejor sentido De la palabra En este proceso interno El bueno de Carlos Velázquez Que abanderaba La renovación Del partido Desde Toledo Que también es Contertulio De nuestro programa El señor Velázquez Paco Núñez Habrá que esperar A ver qué renovación Hace también En las cortes En las provincias Por ejemplo Aquí en la provincia También de Toledo En las ciudades Núñez será proclamado Presidente Del Partido Popular Regional En el Congreso Extraordinario Que se va a celebrar Este domingo 7 de octubre En su tierra En Albacete Tras las primarias En las que reunió Nada menos Que el 64,4% De los votos Con una diferencia De 29 puntos Sobre Carlos Velázquez Siendo el precandidato Más votado No le voy a preguntar A Jaime Alonso Del Partido Popular A quien votó Porque eso es secreto ¿Pero está usted contento? Pues sí Estoy contento Pues entonces ya ¿A quién ha votado? Estoy contento Por el proceso En sí Muy agudo eso Estoy contento Por el proceso Estoy contento Porque al final Bueno pues Se han planteado Dos propuestas Dos propuestas Que sí que tengo que decir Que son muy similares Porque los perfiles Tanto de Carlos Como de Paco Eran muy parecidos Engendran los dos La renovación Los dos tienen Una grandísima fuerza Los dos transmiten Una gran ilusión Y yo creo que El Partido Popular Sale fortalecido Dentro de las dificultades Que siempre tiene Y los roces Que generan siempre Unas primarias Que es inevitable Pero yo creo que Bueno pues El Partido Popular Afronta una nueva etapa Una nueva etapa Basándose en unos pilares Férreos que ya teníamos Y ahora Pues generando esa ilusión Que trae muchas veces La juventud De cara de Con la cara De Paco Núñez Como candidato Por lo tanto 36 años Tiene además Muy joven Una persona que Fue el presidente De diputación De los más jóvenes De España Efectivamente Fue alcalde De Almanza También muy joven Presidente de Nuevas Generaciones Fue presidente de Nuevas Generaciones Y es una persona Que tiene muchísima fuerza Y que Yo espero y deseo Que sea el futuro presidente De Castilla-La Mancha En breve Bueno pues Yo sin tener un oráculo aquí Jaime Hay gente que no está De acuerdo con lo que usted dice Y además se lo voy a demostrar Señor Iñaki Yo solo decía Que el heredero del cospedalato Lo recuerdo el 17 de mayo Diciéndose abruptos En el parlamento Y acusando al señor Page Y a nosotros como partido A Podemos De ser amigos De los setarras De defender a los setarras Una persona que se luce De esas maneras En un parlamento A mí personalmente Pues no es la persona Para mí La más indicada Para dirigir un partido político Eso para empezar Él habla de la generación De Casado Metiéndose en el mismo saco Que el gran jefe Ahora del partido Yo lo que creo Es que efectivamente Está entrando Una generación nueva Pero no buena Una generación de gente Muy montaraz De gente Que lanza esas abruptos De gente de un talante Muy discutible Y en fin Esa es la parte Que yo considero Que conviene Pero de todos los partidos No En este caso concreto Estamos hablando De don Francisco Núñez Núñez Bueno De hecho Que está entrando gente En el partido popular Y en otro partido Me preguntarás Desde luego Yo no conozco Ningún extremista De derechas De derechas En Podemos No conoce usted Rufián Rufiános de Podemos No, no Si estoy hablando He dicho en Podemos Si estoy hablando En general De otros partidos Por ejemplo Iñaki Yo solo te pido Solo te pido Por el tema del extremismo Sinceramente Que te leas El día de sesiones De las cortes Y veas las intervenciones De tus compañeros En las cortes Donde se han podido Permitir el lujo De llamar A los diputados Del partido socialista Y a los diputados Del partido popular Asesinos Con esa libertad Entonces Por favor Antes de Intentar Enturbiar Por favor Le Le Detenidamente Lo que hacen Dos compañeros De las cortes Querella criminal De Podemos Contra Francisco Núñez El diputado Que les vincula Con ETA Pero es que Algo tendrá que decir El PSOE Porque también Hablaron del partido socialista José Miguel Camacho Paco Núñez Decía un antiguo Responsable Político Del partido socialista Que cuando El enemigo Está distraído Más vale No molestar No molestar Pero bueno Yo he sido Siempre Y lo voy a seguir Manteniendo Repetuoso Con los procesos Internos Del resto De los partidos Ahora bien Una vez Ya ha producido Ese proceso Alguna opinión Hay que dar Sobre todo Cuando ya se han hecho Manifestaciones públicas Por parte de quien En estos momentos Aunque todavía no haya pasado El congreso Que es el día 7 Ya tiene responsabilidades Dentro del partido Popular Y en lo que estoy de acuerdo Con lo que decían aquí Es en cuanto a lo que es La sucesión Porque venía marcado Por la señora Cospedal De una manera Descarada Y ya se sabía De antemano Con la ubicación De donde iba a ser Va a ser el congreso Del día 7 Quienes son los responsables Que iban a coordinar O a llevar adelante El proceso Pero ya digo Que eso es una cuestión Interna En la que yo no voy a entrar Y sí que entro En dos consideraciones Públicas Que ha manifestado ya El próximo presidente Del partido popular Una relacionada Con la sanidad En Castilla-La Mancha La sanidad privada Que defiende Efectivamente Donde dice que es partidario De la privatización De la sanidad En Castilla-La Mancha Luego sí que es cierto Que su equipo De colaboradores De alguna manera Lo han venido A rectificar En el día En el día de hoy Incluso Pero hay Y luego hay otra cuestión Que a mí Me preocupa más Dentro de lo que es La cercanía también Con Talavera de la Reina Que es las declaraciones Que realizó Creo que fueron ayer O antes de ayer Con respecto A la denuncia Que Agustina García Puso en la comisaría De policía Por unas noticias Que habían aparecido En una red social En un perfil falso En un perfil falso Que al final Se ha demostrado Que es del vicesecretario De comunicación Del comité local O junta local Perdón Que le llaman Al partido popular De la junta local Del partido popular En Talavera de la Reina Y el presidente O futuro presidente Del partido popular En Castilla-La Mancha Que si es Viene a regenerar El proyecto Como se decía anteriormente Pues no me parece Que sea un buen inicio Cuando habla de que A ver si es que Esto es una pataleta De Agustina García Y lo que tiene que hacer Es dedicarse a otras cosas Hombre Cuando hay Una denuncia por medio En la comisaría de policía Y demostrado Que es su vicesecretario De comunicación En la junta local Del partido popular Yo creo que alguna actuación Debería tomar Dentro de su partido Venga Estoy esperando el cotilleo De Cascón Pero Por aportar alguna opinión más Porque efectivamente Comparto el talante Del señor Camacho De que cada uno En su casa La limpia Como quiera Aunque Nosotros no vamos a entrar En esas batallas Pero es verdad Que parece Que el proceso No ha sido Lo más limpio Que se debe de esperar En este tipo De los que presumen Ahora de que hacen Primarias de nueva Por apuntalar un par De declaraciones Que ha hecho Ya elegido Presidente Castilla La Mancha Electo Lo primero que ha hecho Es levantar El legado De Cospedal Ha dicho Que esta tierra Le dio al gobierno De Cospedal Que evitará La quiebra Del sistema Yo le pido Que pregunte A los profesionales De la educación Y la sanidad Sobre esas declaraciones Creo que es una mala Es una mala táctica Para arrancar El propio Pablo Casado Una de las cosas buenas Que creo que hizo En campaña Fue hacer autocrítica Respecto al Al pasado de Rajoy Aunque le ha durado un mes Porque ya está haciendo Actuaciones Rajoy Y escas en el congreso Día tras día Pero yo creo que A ver si llega la autocrítica De una vez Al PP de Castilla La Mancha Y yo esperaba Que con este señor Aunque solo sea Por el tema Generacional Iba a llegar Pero veo que no Y otro detalle más Que también le auguro Lo veo con esperanza Eso que dice Que quiere articular Mecanismos Para que los afiliados Participen De abajo a arriba Y además Todas estas palabrerías Que otros partidos Que de verdad Hemos venido A cambiar las formas Antes comentábamos Por ejemplo El tema de fomento Yo colaboro En Castilla y La Mancha En grupos de fomento A nivel local En grupos de urbanismo Esto de trabajar De abajo a arriba Que de verdad Otros partidos Lo venimos practicando Ojalá llegue también Al PP Que se lo desea Un detalle Porque es que Tanto los tres Tanto tú Julio Como representando A Ciudadanos Como Iñaki Podemos Y José Miguel Camacho Al Partido Socialista Jaime Me he dado cuenta Que los tres Han nombrado a Cospedal Han nombrado a Cospedal Parece que es un estigma Pero no sé si será Porque ganó las elecciones En Castilla y La Mancha Las últimas elecciones La tienen tan presente Porque si ya es pasado Como han dicho Habría que obviarla Pues eso Eso creo Es que por respeto Tengo que dejar Está esperando Don José Luis Cascón Sí, sí Enseguida hablando Sí, pero Pero es que hablar Es que habla Como si fuera un estigma El Cospedal No, no No, no Pero efectivamente A lo mejor Es que a PP PSOE Y Ciudadanos Le ponía nervioso Y luego ya al final Es que parece que yo Tengo que defender esto Pero no es así Hablo de realidades Adelante Yo lo digo Como respeto Totalmente Efectivamente Yo respeto Perfectamente Y digamos Me faltaría más No tengo nada Que alegar Que haya ganado Las elecciones Pero que sí es cierto Porque yo He oído A gente De la calle Sí Gente Que Que no Está muy allá Que Paco Que le hubiera gustado Que hubiera ganado Un carro De las que Les hubiera gustado más A los toledanos Y de hecho Creo que aquí Arrasó Que arrasó Le hubiera gustado más El talante De él Que este Pues tiene reminiscencias Como Nos han contado aquí Y Que bueno Que está muy influenciado Por Por El antiguo La señora que acabo de nombrar Sí Parece ser que hay De tal forma De tal forma Vamos a ver Que parece ser Que parece ser Me contaron Que se oye Se dice Se comenta Que va a haber Ese comité Tal Que se va a hacer Pero que eso va a ser Un homenaje A la señora Cospedal A ver Jaime Yo lo que decía De Cospedal Quería dejarlo bastante claro Que es curioso Que los tres partidos Nombran a Cospedal Como una herencia Es verdad Que también se ha hablado Todo esto De la renovación Que necesitaba El Partido Popular Una renovación Absoluta Es decir adiós al pasado Y ya está La verdad es que La falta del respeto A veces De Iñaki Es una palabra Perfectamente Mira el vicinario Pero yo no entraré En descalificarte En ningún caso Yo entiendo perfectamente Que el señor Núñez Se sienta orgulloso Del legado de Cospedal Como se siente Todo el Partido Popular Porque Cospedal unificó Unió al Partido Popular En Castilla-La Mancha Porque le llevó a ganar Las elecciones En Castilla-La Mancha Y a gobernar Porque desde que La presidenta Cospedal Ha sido presidenta En Castilla-La Mancha El Partido Popular Ha ganado todas las elecciones Municipales, nacionales, europeas Todas Yo entiendo que Al resto de partidos Esto les pueda molestar No se sientan incómodos Me parece bien Si decíais Pregunto a los profesionales La educación y la sanidad La verdad que yo no Yo soy un profesional De la educación Por lo tanto Con el carnet del PP Bueno, a ver Bueno, muy bien La imparcialidad Que me presupones a mí Te la tengo que presuponer A ti también Entonces Yo lo que sí que creo Que no hay ningún tipo de dudas Con los resultados que ha habido Que la militancia En el Partido Popular Ha manifestado su deseo De que sea Paco Núñez El que encabece Este nuevo proyecto Que va a ser un proyecto Integrador De unidad Con el resto Con el otro candidato Y donde Bueno, pues De verdad Si tan mal veis el asunto No entiendo Este ataque De todos los grupos políticos Hacia Paco Núñez Fijaros Que Iñaki ya intentaba En su primera intervención Dejar claro Que estaba fuera de lugar Lo que criticó Paco Núñez En las cortes de Castilla-La Mancha Un presidente imparcial ¿Sabes? De las cortes Pero Yo no sé si serían burradas o no Porque no Pero Lo que sí que Como me gusta documentarme Y la hemeroteca está Para que nos refresque la memoria A todos Vas a sacar otra De un diario diferente Es diario Ya no es periodista Ni el digital Ni Mira, esto es lo que titulaban Respecto de lo que hace Podemos Con Otegi Y con los filoterroristas Es decir Cuando Paco Núñez Denunció En las cortes de Castilla-La Mancha Que Podemos es amiga De Bildu Y de los filoterroristas Es cierto Porque habéis compartido Mesa y mantel Con Otegi Que está condenado Por terrorismo Jaime Tenemos que hablar de Pero quiero dejar claro Lo que dijo Paco Núñez En las cortes Y lo que dijo Es una verdad Como un templo Donde dejó claro Que podemos No, no Podemos 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 Jaime No te vayas por ahí Que está aquí Hijo Vamos a ver No, no Lo que yo creo Quiero dejar Dirigirse En un pleno Del Parlamento De Castilla-La Mancha Diciendo Que al presidente Paje Era un defensor De los etarras Eso es mentira E insultar No, vamos a ver José Miguel No intentéis cambiar La realidad Porque está Vamos a ver Sí, lo podemos poner Lo podemos poner Lo podemos poner Y yo Dejarme terminar Terminar ya Vale, dejadme terminar Lo que dijo es Que el gobierno De Paje y Podemos El gobierno De Paje y Podemos Porque ahí tenéis Queráis o no Gobernáis Junto con los Podemitas Os guste o no guste A los socialistas Gobernáis con ellos El gobierno De Paje y Podemos En base a esto Es amigo De los filoterroristas Y eso es Vamos a volver Gascon Eso es verdad Vamos a volver A señor Núñez Venga, rápidamente Deseo lo mejor De lo mejor Porque si lo hace bien Va a ser un bien Para la de Lo demás Son conjeturas Son Humores Y perdón Déjame ir a que termine Quiero desde aquí Felicitar hoy A toda la Policía Nacional En el día de su patrón Hoy 2 de octubre Se lo ven en una Redifusión Que nos protege Que cuando estamos Nosotros aquí Estamos durmiendo Ellos están velando Por nuestra seguridad Decía Ahora seguir discutiendo El señor Núñez No vamos a discutir Simplemente yo planteo Por ejemplo Una frase que él ha utilizado Que a mí no me gusta Y no le gusta mucho A muchos ciudadanos Eso de Vamos a echar Del gobierno Al señor Rajoy Vamos a echar De las instituciones Vamos a echar Al PSOE Y es que lo ha utilizado El señor Núñez Ha dicho Voy a echar Vamos a echar A Paje y a Podemos Del gobierno De Casillas de la Mancha Ese verbo echar Como que Hablando en un estado democrático Y de democracia A usted le gusta A mí no A mí no A nadie echa A nadie Los ciudadanos La utiliza el PSOE La utiliza Pedro Sánchez La utiliza ¿A quién esta mesa Se ha utilizado? Por algo que sale Sentado Y ha dicho Echar al PP Vamos a echar al PP El que la haya utilizado Se equivoca Tiene además Hay una cosa Si quiere echar Si quiere echar Son los ciudadanos No sé señor Núñez Los ciudadanos Con su voto Y los ciudadanos Son muy inteligentes Cuando cogen la bableta Muy inteligente Hay una suerte Que a la gente se le olvida En los pueblos Los ciudadanos No eligen al alcalde Eligen a los concejales Y los concejales Eligen al alcalde Y aquí es exactamente lo mismo Los ciudadanos Eligen a los parlamentarios Y los parlamentarios Eligen al presidente Digo esto Porque la gente se lo olvida Y es que es así Lo digo porque Cuando decía Jaime Con todos los respetos Decías Es que aquí gana El que consigue De una manera total Democráticamente La selección La ha ganado Quien más votos tiene El partido Que más votos tiene Otra cosa que no consiga gobernar Pero gana quien gana Como tengo que hablar siempre De mi pueblo En chozas de canales Con tres concejales del PP Está gobernando sobre 11 Porque ha tenido El apoyo Perfecto Pero no ganaría las elecciones O la ganó O ganó O ganó Precisamente Además Que tiene que hablar de Jordi Ese tipo de declaraciones Vienen amparadas Con un estigma del pasado Que insisto Yo me esperaba otro PP Ahora con estos tiempos nuevos Que venían Porque El verbo echar es una anécdota Pero ya no va a depender Solo del PP Si va a gobernar el PSOE O va a gobernar otro Lo que pasa Que les ha venido muy bien Este Rizzi Raf De rojos y azules Que hemos estado en Castilla-La Mancha Casi los 40 años de democracia Y a ver si nos enteramos Que vamos a entrar ya Nuevas fuerzas políticas A partir del año que viene Y nos vamos a tener que entrar En esta colaboración Y dejar las malas formas En esta mesa Y en otros programas Se puede mirar La biblioteca Y se ve Algún partido político Ha dicho siempre Vamos a echar Se dice mucho Se dice mucho Se ha sido una dupla Y yo lo he recriminado Diciendo que no me parecía oportuno Pues le vamos a echar Entonces La palabra eja Suena mal Coloquial Porque No, coloquial Si aquí el que echa Es el que vota No, pero Viene porque ganó ellos A nosotros Pero es que eso Ya ha cambiado Y en plan positivo Primero también Efectivamente Quería felicitar yo también Al Cuerpo Nacional de Policía Que muchos hemos compartido Con ellos Durante la mañana Los actos conmemativos De los Ángeles Custodios También Lo que yo Sinceramente deseo A Paco Núñez Es No solo La mejor de las suertes Por el Partido Popular Porque si a Paco Núñez Y al Partido Popular Le va bien Estoy convencido Que le va a ir bien También a todos Los castellanmanchegos Y le garantizo Que es una apuesta Decidida por una renovación Pero manteniendo La esencia De lo que es castellanmanchegos Ya le dedicamos A la Policía Nacional A la Fuerza de Seguridad Con un programa aquí Estamos muy sensibilizados Todos evidentemente Con nuestros cuerpos De seguridad Han sido protagonistas También en Cataluña Justa porque Ha estado precisamente Allí protestando También tienen derecho A protestar Siempre se ha dicho O sea Lo que no puede ser Es que hay una diferencia Quiero también mandar El mensaje A todos los policías Nacionales Y buenas civiles Que el día 12 de octubre Van a celebrar también A su patrona Y en definitiva Los cuerpos de seguridad Que rodean A la provincia de Toledo Que nos vigilan Que sobre todo Están muy pendientes De nosotros Cuando nosotros dormimos Cuando termine este programa Y se vayan a ustedes A dormir Ellos no descansan Nunca Nunca descansan Así que Nuestro abrazo José Miguel Cabacho Un placer Tenerle aquí Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros Iñaki Raskin Muchísimas gracias Jaime Un placer Muchas gracias Un placer Julio Comendador Señor Gasco Le espero otro día De acuerdo Pero el cotilleo Era ese entonces Que no estaba Entre Charlie y Paco Y entonces Toledo Pues no le ha caído Muy bien Entre Velázquez y Goya Si ha habido Hay algunas diferencias Pero esa es la democracia También de los partidos Hasta aquí Este Como siempre Caliente espacio De actualidad Y de opinión Que cada semana Celebramos en Teletoledo Si nos ven En alguna redifusión Que sepan Que la actualidad Cambia cada segundo Por tanto Todo lo que ocurra Esta semana Y esté pasando ahora Lo analizaremos La que viene Aquí dentro de siete días Hasta entonces Que sean felices Que sean felices Que sean felices Que sean felices Que sean felices